Mi amor, y después falta el súper basquetbolista, ¿no? No, momento. Los súper basquetbolistas son los tres. Ahí me dicen, ¿tenés un hijo que todavía no? Tengo tres hijos que los tres juegan muy bien. Uno es más conocido. Ante toda la igualdad en esta persona. Claro. Los tres por igual. El otro es más conocido, el otro es... Claro. Claro, más popular, más famoso. Más famoso, pero los tres. Pero los tres juegan muy bien los tres. Yo te cuento algo que me dijo él que me pareció muy gracioso. Yo le dije que se regalaban, me dijo que no eran muy regaleros, pero que a vos te gustaban las flores como a todas nosotras, aunque a veces nos puede parecer cursi, pero viste que un ramo de flores. Y me dijo, mirá, regalé creo que una sola vez flores. Y me dijo, y era porque teníamos un cliente que tenía una funeraria. Entonces, en el medio de un bolonqui le dijo, che, escucha, mandame un ramo para Margarita. Y cuando llegó Margarita le dijo, qué cagada te mandaste. Me voy a decirle gracias a mi amor, nada, te mandaste. Poca flor. Sí, poca, poca flor. No sos romántica, no sos así muy de... No. Pero, ¿sabés una cosa? Yo me llamo Margarita Rosa. Si a eso le agregamos más flor. Margarita, ¿cuánto? Rosa. No lo cuento mucho esto. No, claro. Me parece que estás teniendo casi una primicia con la del nombre. Ay, cómo la quiero Margarita Rosa. Chocolate es el que regalarte. Es un castigo, claro. ¿Cómo fue construir esta familia? Primero yo fui madre de grande ya, ¿no? ¿Qué de grande? ¿Cuánto? Y el primero nació cuando yo tenía 34, el último casi cuando iba a cumplir 38. Entonces, digamos que lo que tenía que haber hecho en la vida lo había hecho en todo sentido, incluso en la actividad política. Por lo tanto, la verdad es que llegaron en el momento en el que tenían que llegar. Y pudimos hacer todo gracias a Juan. La verdad es que yo si algo le debo es que esto que a veces pregono mucho en la política, que es la igualdad, como hombres y mujeres tenemos todos en conjunto que hacernos cargo de las responsabilidades familiares. Y yo trabajo en el Congreso para reformar la ley de contrato de trabajo y aumentar las licencias de los varones, porque digo, la mujer necesita que el varón se haga cargo. En casa lo hemos hecho en la práctica, ¿no? Es un discurso hacia afuera. La verdad es que hemos sido los dos papás que nos hemos complementado con ellos. Entonces, a mí me pasaba. Juan, por ejemplo, nunca fue muy de andar atrás de ellos en las cosas de la escuela. Ahora, yo podía llegar a mi casa a la noche y no dejé un día de mirar los cuadernos. El cuaderno. Él me lo di. Llegaba agotada, pero ella agarraba el cuaderno y miraba. Me dio una ternura. Ahí debe haber llegado. Llegó el hombre más codiciado de la... Nadie lo conoce a Juan. ¿Cómo lo tuviste? Hola, Juan. ¿Cómo lo tuviste guardado a Juan? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo va, Juan? Aflojate, aflojate. 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 Ya se aflojó. Claro. Bueno, vos ya has estado con Viviana. Así que seguimos charlando. Aflojate, aflojate. ¿Cómo va, Juan? Estamos justo hablando de vos. Mirá vos.